Fernández, Felipe, buen día, Ernesto tenemos, te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día, Ernesto, ¿cómo les va a todos? Muy bien, a ver, nada, queríamos escuchar un poco la caracterización tuya de la situación. Vos dejaste de un rato hablamos con Gabriel Rubisten, que es un hombre consultor financiero, etc., y terminó la nota diciendo, ahora solo nos queda rezar. Quería saber qué es lo que vos percibís o pensabas o sentís en estos momentos. Yo soy cristiano, soy creyente, y creo que rezar nunca está de más, y de hecho casi toda la noche lo hago un rato. Pero me parece que sí, que es bueno rezar. Lo que no creo es que sea lo único que nos queda hacer. Nosotros venimos en una elección donde dos de cada que se le dijeron que no va a seguir con esta economía, y la mitad, más o menos, pidió ir en la dirección diferente, contraria del gobierno. Me parece que si se va a rezar, que se sepa cuál es la amenaza. La amenaza no son ya cuatro años más de matriz, aparentemente, sino que el gobierno siga profundizando las crisis antes de terminar su mandato, me parece. Nosotros vemos que la situación es compleja, muy compleja, pero quien llevó a esta situación ha sido el gobierno, ¿no es cierto? Acá se hizo un acuerdo, un arreglo con el Fondo Monetario, y fue equivocado. Me imagino que estarán todos los acuerdos en que cada vez que entra un dólar, los que toman más que se va a la fuga, y apagó intereses. O sea que es un acuerdo que tiene absolutamente nada que ver con el bienestar de la Argentina o la recuperación de la economía argentina. Nosotros no vamos a avalar de antemano, porque supuestamente le convenga a un sector financiero en la Argentina un acuerdo por el cual cada dólar que entra se va, se lo fuga en los antiguos. Nosotros no lo vamos a avalar así, lo vamos a tratar de cambiar absolutamente. Y yo veo que en el 2018 se hablaba del efecto Cristina, ¿no es cierto? Ahora se habla del efecto Alberto, no es Cristina. Ahora la pregunta es, ¿en algún momento va a haber un efecto Macri? ¿De lo que estamos viviendo? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Porque si no parece que Alberto Fernández es culpable por haber ganado la paso, cuando además no es un candidato definitivo todavía. Entonces creo que hay un tema acá en el que, digamos, hay que deslindar las responsabilidades. Nosotros vemos que hasta el 7 de septiembre no se debe comenzar la campaña. Pero ya se comenzó la campaña. Ya se comenzó la campaña claramente por parte de un gobierno que tiene una situación muy, muy difícil, para que nos afecte a todos, que comienza la campaña antes que gobernar. Esa es la verdad. Esa es la única verdad importante que está ocurriendo. ¿No es cierto? Y, sin embargo, hay una especie de onda en la cual, ah, es tan responsable de esto. Alberto Fernández por haber ganado, como Macri por haber gobernado los últimos cuatro años. Esa es mi opinión inicial. Ahora, Felipe, ¿no sentís que en algún momento estamos otra vez discutiendo quién tiene la culpa? No, no siento eso. Siento que hay una postura que pretende igualar las responsabilidades. Eso siento. Si querés cambiamos la palabra culpa por responsabilidades. No, a ver, pero... La responsabilidad del gobierno es la cosa más importante que existe. La responsabilidad del gobierno. Es lo que más fuerte he sentido toda mi vida. Y creo que Alberto ha sido muy responsable. Ha hablado con Macri las veces que fue necesario. Y seguir hablando, si lo siguen llamando. Pero no puede gobernar. Ni siquiera es candidato electo. Ni siquiera puede... Ni siquiera está en condiciones de decir, este es mi gabinete. ¿Por qué es demasiado temprano? ¿Y por qué no es conveniente? ¿Y por qué podría... Expondría a alguna gente a la crítica permanente? Es decir, en un terreno irisado. Es decir, está bastante atado de pies y manos. Y se pretende que co-gobierne. No, no puede co-gobernar. A ver, déjame darte un punto de vista alternativo que es el mío finalmente. Yo estoy de acuerdo que la situación de vulnerabilidad, fragilidad financiera fue generado por el gobierno actual. Y lo que ocurrió después del 11 de agosto, con las corridas, etcétera, es producto de eso que estoy describiendo y que vos describías muy bien. Lo que pasa es que del 11 de agosto para acá se da una situación muy delicada con que el presidente que está ya no tiene el poder que tenía. El presidente que podría venir todavía no tiene el poder que... Lo que vos describías no puede gobernar. Entonces se genera en medio de una crisis financiera un vacío de poder que solamente puede llegar a los dos juntos porque encima son dos que se desconfían, la grieta o todo lo que se sabe, uno sabe de la historia. Entonces en este contexto, cada vez que se pelean, las variedades financieras se enloquecen y cada vez que acuerdan, las variedades financieras se tranquilizan. El lunes a la noche ocurrió un hecho... Ahora se fue tu voz, lamentablemente. ¿Ahí me escuchás? Las comunicaciones con mi celular, porque no tengo teléfonos en línea, duran poco. ¿Están ahí ustedes? Ahí estoy, ahí estoy. No sé si me escuchás bien. No, decía que cada vez que los dos acuerdan, no hay gesto de distensión. Ahí que no está mucho. Se tranquiliza. ¿Ahí me escuchás? Pucha. A ver, 8.57. Ahí estoy. Bueno, dale, a ver. Pero esto es así, va a ser interrumpido. Le pido disculpas a los oyentes, pero vivo en un lugar donde no hay teléfono de línea. A ver, bueno, déjame decirte lo rápido. El tema de se pelean, yo no estoy de acuerdo. Bueno, hubo un episodio nuevo el lunes a la noche. La ruptura... Pero esto no era igual, igual. No, no, esto no era igual, igual. Esto no es uno gobernando algo y el otro gobernando otra cosa. De ninguna manera, acá hay uno solo gobernando. Acá hay uno solo gobernando. Ahora, nosotros le dijimos al Fondo Monetario, el hijo Alberto, no yo, los errores que me están cometidos ellos también. Porque ellos han seguido entregando plata en contra del artículo 9, del artículo 6 de la Carta Orgánica, que dice expresamente que el fondo de ninguna manera nunca va a entregar plata para montar las fugas de capitales. Acá se llama formación de activos externos, porque siempre usamos el frenismo, como nos llamó Jorge. Pero es la verdad, y ha seguido, y ha seguido. Y en este año, este año, ¿cuánto entró este año? 49.000 millones de pesos. 44.000 hasta julio. ¿Cuántos se fueron? 36.000. Se fueron. Son deuda para los argentinos. Y fuga para los que lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué les tenemos que decir al fondo? La verdad, de lo que pensamos, y de lo que pensamos ahora, y de lo que pensamos después del 10 de diciembre, si Dios quiere. Acá no hay una guerra entre dos. Acá hay uno que tiene que gobernar, y el otro que tiene que esperar, y el 7 de septiembre a empezar a hacer campaña. ¿Cuándo en el...? Ellos empezaron antes a hacer campaña. Están equivocados, tienen nada menos que el gobierno en sus manos. Nosotros no le pedimos a Macri que se baje su candidatura, nadie se lo ha pedido. Pero por lo menos que tenga la dignidad de gobernar, en vez de empezar a hacer campaña antes de septiembre. Felipe Solá, Jairo Estracha lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. No sé hasta qué punto usted conoce la situación, la negociación en sí, o la reunión en sí que se produjo con el fondo el lunes. Pero le hago esta pregunta respecto de la comparación. Cuando el 26 de junio se reunió Alberto Fernández con el fondo, el comunicado posterior decía, le transmití a las autoridades del Fondo Monetario mi intención de reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo, en un comunicado que no iba mucho más allá de eso. ¿Qué cambió, piensa usted, respecto de esta reunión para que el mensaje, comparando los dos comunicados sin saber qué se dijo adentro, sea mucho más duro y se haga énfasis en lo que usted dice, que podemos llegar hasta compartir, pero digo, ¿qué cambió en la necesidad de formular ahora ese mensaje respecto de la reunión anterior el 26 de junio? Jairo, ese día, Alberto Fernández le dejó al fondo una tarta en la cual le marcaba claramente que se desviaban del artículo 6, en la cual le marcaba claramente, y le advertía, porque además se hizo con la intención de dejar constancia de lo que estaba pasando, lo mismo que, acabo de decir yo, la situación de fuga, la situación de préstamo y fuga. Préstamo y fuga es una estafa a los argentinos, el préstamo y fuga. Ese día le dejó una carta con un antecedente claro. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Entonces, también es verdad, porque es obvio que nosotros no estamos aquí para romper con el fondo, porque no estamos en condiciones, ¿no es cierto? Somos deudores, deudores, si siguen las cosas así, seremos deudores de 55.000 millones de dólares, que sería la cifra más alta histórica que el fondo le da a un país, y en el plazo más corto de todos. Somos deudores y rehenes. Yo entiendo ese punto. Lo que pregunto es, básicamente, si hay algún análisis de por qué una comunicación más, si se quiere, amistosa o menos dura el 26 de junio, y por qué ahora es más contundente el mensaje. Porque la situación cambia desde el momento en que el fondo también le da a entender a Adolfo Fernández que ahora, por haber triunfado en las PASO, su decisión es fundamental en la negociación posterior. Y eso no es así. Eso no es así. No podemos negociar nosotros con el fondo. Claro, podemos decir lo que pasa, pero no podemos negociar con el fondo. Eso hay que tenerlo muy claro. Y un último punto. No sé también si tenés información fina de qué pasó en la reunión o de cómo se pensó ese comunicado. Cuando uno habla con los asesores económicos que están habitualmente cerca de Alberto Fernández, yo por lo menos hablé con tres, no con todos, pero sí con tres en las últimas 24 horas, había sorpresa o disconformidad o expresiones más que negativas hacia el contenido del comunicado. ¿Usted tiene claro qué es lo que primó a la hora de hacer ese mensaje? Que, como yo le digo, analistas económicos de ese espacio dicen es extraño, por lo menos. Mire, yo soy Felipe Solá, estoy hablando con ustedes, cuando hablo siempre digo quién soy, y la verdad es que si no les gusta el comunicado, que se tomen el piro, o que digan quiénes son y que no están de acuerdo con el comunicado. Seamos claros. Esto de infiltrar, no estoy de acuerdo, pero estoy ahí, estoy cerca, pero no estoy de acuerdo, no lo entiendo. Que pongan la cara y digan por qué no están de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con denunciar esta situación. A nosotros no nos votaron para que le pasemos la mano mansamente al fondo y digamos, bueno, está todo bien, vamos a ver cómo arreglamos. De ninguna manera. A nosotros no votaron para que recuperáramos dignidad y pongamos de pie este país. ¿No es cierto? Que está de rodillas. A nosotros no votaron para que levantemos persianas, para que vuelva el trabajo. ¿No es cierto? Y para poner un plato de comida donde no hay un plato de comida en este momento. Esa es la verdad. ¿No es cierto? Alberto no es una idea diferente de Macri. ¿No es cierto? No piensas que piense. Es totalmente lo opuesto a Macri. ¿No es cierto? Nació en un hogar de clase media. Da clase, estudió toda su vida, trabajó. ¿No es cierto? Y cree en la política. ¿No? Y además eso hoy es una esperanza. Nosotros no vamos a dejar que nos cambie en esa situación. La gente tiene esperanza en Alberto Fernández. Que los asesores sin nombre digan, critiquen lo que hace Alberto Fernández. Bueno, que pongan su nombre. Y si no, no vale lo que dicen. Felipe, última pregunta. Hay un episodio que vos recordarás, que ocurrió en 1989 en una situación que en algún sentido tiene punto de contacto con este. Que es cuando Caballo viaja a Estados Unidos y le dice a los norteamericanos que le corten los préstamos a Alfonsín, argumentando que esos préstamos servían para financiar la fuga de capitales. Es que era lo que pasaba, porque en unas crisis financieras pasan ese tipo de cosas. Le cortan el chorro a Alfonsín y a partir de ahí se produce, se acentúa la crisis que se venía viviendo. La hiperinflación, todo lo que pasó después, que fue una tragedia. ¿Qué diferencias hay entre esto que están haciendo ustedes, Alberto básicamente, pero vos respaldándola, diciéndole al fondo, dejen de prestar plata en esta situación, que es una situación de transición, no es lo mismo que pasaba antes del 11 de octubre, es una situación de transición para llegar, dado que el sistema electoral genera este problema de que se va en una situación así y ya no conduce, el otro tampoco, etc. ¿Qué diferencias ves vos entre esto que están haciendo? Porque Caballo también lo podía justificar, diciendo basta, el Fondo Monetario o los norteamericanos, dejen de prestar para fuga de capitales, eso es injusto, etc. ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra? Bueno, hay varias diferencias. En primer lugar, nosotros, si fuera cierto lo que decía Caballo, que a mí nunca me contó, sé que hubo el 6 de febrero un golpe de mercado famoso contra Alconcinas, estamos hablando de hace 30 años, ciertamente, pero siempre se dijo eso que vos decís, no es nuevo, pero a mí no me contó eso, no me contó en ese momento para nada. De todas maneras, lo que me interesa decirte es que no hemos ido a Washington, ni a ningún lugar a decir que espero que no, que se dé o no se dé un préstamo. Lo que sí le decimos al fondo es, miren, ustedes, cada préstamo que dan, cada plata que entra, se vale, y queda como crédito, como deuda para todos los argentinos. Es una situación muy grave de los argentinos, desde el punto de vista de su no crecimiento, su descrecimiento, la inflación, etc., y el aumento de la pobreza. Eso tenemos derecho a decírselo, porque eso se lo diría a cualquier argentino, y sobre todo a cualquier argentino que ha votado por Alberto Fernández. Entonces, nosotros no estamos diciéndole, ahoguen a nadie, le estamos diciendo, esta es la realidad, en todos los casos, que van a ser para cumplir ustedes con su norma y tratar de que esto no ocurra. ¿Qué interés tenemos nosotros en poner, en adelantar elecciones, poner una huma? A ninguno, ninguno. Estamos preocupadísimos por la situación. Ahora, ¿qué pretenden? ¿Que nosotros seamos mansos en el sentido de no decir lo que pasa? Si me preguntás a mí... ¿Eso no es cierto, que si entran ahora, si entran ahora plata, el riesgo de fuga es 99%? ¿Eso no es cierto? Más de nada, más fuga. Pero Felipe, vos sos un hombre de Estado. Además de ser un político... Vos sos un periodista, casi de Estado. Sí, no tan importante, pero observo con mucha preocupación lo que pasa. Y entonces, cuando... Preocupación no me falta. Cuando uno ve, en la vida hay cuestiones éticas, hay cuestiones de denuncia, hay cuestiones de todas estas cosas que vos estás diciendo que son verdad, y después hay opciones. Y si vos estás en una crisis donde el hecho que es como muy delicado es que es una transición muy delicada de cada 10 de diciembre, y sabés que en gran parte depende de un desembolso del fondo, y lo que haces es decir, el fondo es tal cosa, tal otra, tal otra, con lo cual, como parte del poder futuro, alejás ese desembolso, puede ser que estés cumpliendo un rol en el desenlace de esa crisis, que por ahí no es lo que generó el gobierno como responsabilidad hasta el 11 de agosto, pero sí es el aporte que vos estás haciendo para que de repente vos tengas problemas bancarios, problemas del dólar escalando a cualquier lado, hiperinflación, etc. Entonces, en ese contexto, dado que el país ha vivido tantas crisis, a mí me parece que por lo menos todas las fuerzas políticas, las más importantes deberían contemplar qué aporte nace para que el 10 de diciembre se llegue a ser una tragedia. Y de repente... El aporte que hay que hacer... Pido disculpas por interrupción. No, no, por favor. El aporte que hay que hacer es que si entran, si el fondo decide dar esa plata, lo haga de manera tal de que el gobierno no siga perdiendo reservas en contra de los argentinos. No siga endeudando a los argentinos para que algunos se queden la plata. Ese es el aporte de la crisis. El fondo se comprometa a eso, ya que el gobierno parece que no quiere comprometerse a eso o desentenderse de eso hasta ahora, por lo menos. Si eso ocurriera, perfecto. No tenemos ningún problema. Lo que no queremos es más deuda y más fuga. Eso es lo único. Felipe, gracias por la diferencia tenderno y por el diálogo que siempre mantenemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Era Felipe Solá, diputado nacional de Frente de Todos. Mostrando la línea del Frente de Todos, que está muy grieta el tono. Es decir, muy duro, muy... No retrocedemos respecto a las cosas que dijimos.